Santa Obediencia De la carne, la vida y la familia, que haría su existencia sin rutinas, sin mancharse con todo lo mundano. Humano paso por la tierra, tu venida, fue conducida por la mano de José, por Belén, Egipto y Nazaret. Que yo aprenda por tu amor, Santa Obediencia, teniendo en mí esa consigna y tu presencia, buscando siempre, con certeza, por la fe.